Neurosis Ánimo, episodio número 49 Me acabo de enterar que hoy cumplimos un año haciendo esto Un año Un año de tomar esta decisión de agarrar un micrófono y una cámara y ya, ¿no? Y ya, bueno ahora son dos, ¿eh? Y cuando he invitado son tres Vámonos con la música de intro Ayer estaba pensando que ya no Que ya no mando al Ánimo Al famísimo Al famísimo Y el episodio de hoy es presentado por Duolingo La aplicación que te enseña a aprender idiomas Me dio en este Duolingo Roll Que está muy simpático porque Pues resulta que donde la gente más descarga Donde más practica No, donde más descarga es en el baño, ¿no? Es donde más descarga Pero donde más practica El Duolingo Que es una gran manera de invertir tu tiempo Es mientras están en el baño Recuerden hacerlo antes de limpiarse Y después ya no tocar la pantalla de su celular Y mejor lavarse las manos Para que no agarren de pizarro en la pared, ¿no? Pero un compa aprendió francés con Duolingo Digo, aquí está anunciado para inglés Pero un compa aprendió francés con Duolingo Acá nomás cotorreando Ajá, y tiene jueguitos Y te enseña a pronunciar y toda la cosa Sí, yo sí lo he utilizado Ah, ¿sí? And how are you going? And how are you going? Are you going well? O el inglés de Anaya ¿Te acuerdas de Anaya presumiendo su inglés en un anuncio? Ay, era tan patético esa mamada Anaya decía como... Unprofessional ¿Qué era lo que decían? Decían una estupidez así, güey Es un meme constante ese cabrón Como que... Peña Nieto siempre nos dio un tipo de meme, ¿no? Un tipo de meme Ajá Entonces Amlo nos da otro tipo de meme Y con las pendejadas que está haciendo Anaya Que en su tour por la república Nos da otro tipo de meme Entonces yo estoy muy agradecido Porque me valen verga todos por parejo Pero qué risa Qué risa Ahorita lo traen en un filtro ¿Ya lo viste? Lo... El meme que a mí me gustó Fue uno en el que está acostado Así junto a otro, güey Que ya ves que el photoshop en acostado en camas Que se mete al metro Güey, que se mete al metro Es como un mal intento de Luisito Comunica Aprendiéndonos sobre la sociedad Anaya te escucha Esto es fabuloso Anaya te escucha Y esa es su campaña Como irse a intrometer a casas, güey Ir de encajoso No sé ya, ¿no? Su campaña consiste en ir de encajoso Al lugar... Ay, me da un taquito No sea encajoso, candidato Ya acabó su campaña, ¿no? Desde hace un chico... No, es su nueva campaña, güey Por eso, pero ya, güey Va para las próximas elecciones Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ya, güey Porque el viejito nos enseñó que estar ahí de... De... De chingarle La que sigue, la que sigue La que sigue Alguna vez te llega Sí, pero ya, bro Pues mira Andamos muy políticos ¿Qué es esto? El pulso de la república El pulso... ¿Cómo se llama el que hace en radio? Un shower out a chumel La radio de la república ¿Sabes cuánta gente cerró ahorita? ¿Por qué le van a tener un shower out a chumel? No es cierto Te quiero mucho, bebecito Eh... Pero, pues, Cotemo Cárdenas igual Lo intentó varias veces Y fue como Ya siéntese, señor Literalmente Literalmente ya siéntese Que no entiendo por qué Cotemo Cárdenas tiene como 185 años Y... Pero lleva teniendo 185 años Como desde que yo estoy morro O sea Fue un tiempo que dije Chinga, ¿qué ha sido Cotemo Cárdenas? De hecho, lo googleé Y dije Seguro ya está muerto Y lo googleé Está vivo Entonces, mi maestra de geografía Que tiene 80 años La misma artita Espero esté por ahí viva, güey De hecho, llegas a las oficinas del PRD Y a las 3 de la tarde Sale así Y nomás toma el sol tantito Sí, lo sacan Lo sacan en una sillita Como el de Hannibal Lecter No a Hannibal Lecter Al que sale en la película de Hannibal Que está con una sillita sentado así Así lo sacan al señor Cárdenas Excepto que este güey camina O sea, este güey camina No, no, o sea, lo sacan porque le gusta Sí, le gusta salir a hacer burpees, yo creo Hace burpees, lagartijas y 15 sentadillas Porque ese cabrón está demasiado vivo para la edad que tiene Porque lleva teniendo la misma edad que tiene desde que yo lo veía de morro en la tele O sea, ¿en qué elecciones estuvo contra Fox? Desde que te decían, su papá hizo la expropiación petrolera Ajá, ¿cuándo fueron las elecciones las de Fox? ¿En el 2000? ¿En el...? ¿O en el 91? Qué vergüenza, güey Qué vergüenza que no sabemos esto ¿En el 94? ¿O 2000? Qué vergüenza, de verdad, qué pinche vergüenza ¿2000? ¿Qué olas? Dice, a mí no mentiras de tu falta de conocimiento, Richie Me hiciste dudar, me hiciste dudar Dije, ¿2000? ¿Seguro? Bueno, si no fue... Esto fue hace 21 años Han pasado 21 años y el señor Cárdenas luce exactamente igual Está muy grande, güey Compité contra Colosio, güey, ¿no? Es como la reina de Inglaterra, como que lo ves pasar O sea, pasan y pasan presidentes En 86 años, Gotemo Cárdenas Y luce igual que hace 20 Dicen que es padrino de Chabelo Dicen que es padrino de Chabelo, güey No mames Dorian Gray dice que era pendejo, güey Gotemo Cárdenas es eterno Hablo es temporal El Wu-Tang es para siempre Gotemo Cárdenas Solorzo es eterno Solorza, no, perdón Sí, pero sigue igualito el señor Oye, ya se cae... No, no, ya trae su sordera, güey No, no, no me quiero poner bien político Ah, no, no trae sordera No me quiero poner bien político, pero, güey La neta, el otro día... No, esto ya... Esto es neurosis y política Hoy se fue a la mierda, Toro Hoy se descarriló el tren La semana pasada hablando sobre no suicidarse Cosas importadas Hoy... ¡Vámonos a hablar de política, güey! ¿Sabes cuántos morros que escuchan esto están así? ¿Quién coño es Gotemo Cárdenas? No necesitan saber más que un ser que lleva mucho tiempo siendo viejo Gandalf con el pelo corto Es lo único que necesitan saber Güey, es que... Es que no entiendo, o sea... Todos crearon este... A este personaje que hoy es nuestro presidente, ¿no? Y hoy están todos aliados para sacarlo, güey O sea, vi una propaganda de un candidato que trae pripa, PRD Y creo que todos, güey Todos contra él, güey Pues es que así es, güey Son como ratas, güey Nomás empieza a hacer calor en un lugar y se mueven a otro, güey Está en donde esté cómodo, güey Donde haya comodidad va a estar el político Por su conveniencia Muy pocas veces por la del pueblo Por eso me cagan Champulines O sea, ya le rinden homenajes a este güey Y hay estatuas de su cara Ya sabes que eres muy viejo Cuando te rinden homenajes Y hay estatuas de ti Y sigues vivo Es como que la gente se empieza a despedir de ti Ajá La gente siempre Si tienen la estatua Ya tienen redactado el obituario Hijos de la chingada Miren, me manden el número para ver si lo apruebo, güey Así de que el día que llegan Oye, Richard ¿Estamos haciendo este... Un... Monumento? No, no, no No, no, no Tú me quieres enterrar, hijo No, tú me quieres... No, hijo de la chingada Yo entré al eterno club de la juventud De Cuauhtémoc Cárdenas Yo bebí de esa fuente de eterna juventud, güey Yo ya fui con el notario Y a mí no me tienen que andar haciendo estas chingaderas Me quedan... Me quedan... Es que este güey luce igual que hace 20 años Estoy impresionado, güey ¿Sonará igual? ¿Qué hace ahorita? Este... Creo que él y el jefe Diego son iguales, ¿no? Y el jefe Diego estuvo... ¿Qué pedo es? Está súper político esto Y el jefe Diego... Ese güey estuvo secuestrado, ¿te acuerdas? Estuvo secuestrado y salió con una pinche barba así Y luego que... ¿Qué hubo? Ya regresé... Hasta como que se puso de moda la barba cuando salió ese güey Con una pinche barba así, güey ¿Qué tal que el güey dijo, güey? Güey, güey, ha sido un pinche encuentro budista Y... Dijan que me secuestraron Que no quiero saber nada de nadie, güey ¿Cómo crees, güey? Claro que no Se veía muy mal cuando apareció, güey Ese señor me estaba a descansar, güey Ya, tú ya estás teorizando, güey ¿Qué traes a un nuevo podcast de política? Ten un podcast a la vez Tienes el de sueño y ahora ya traes este Teorías conspirativas de la política con Rodrigo Escobar, güey Sueños políticos Sueños políticos Es del volumen 2 Ay, 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 ay Hoy comí pastel Hoy comí pastel Es importante comer pastel cuando se pueda Sí Cuando se pueda comer pastel Ahora, cuando se pueda comer pastel No significa que compres pasteles y los tengas siempre en tu casa No Una celebración Una vez fui a comer a casa de unos amigos Y Estuvo bien raro, güey Porque me agaché y me metieron el dedo en el... No, fui a comer a casa de... Estuvo bien raro que de repente un señor me empezó a bañar en pastel Un señor Un señor me empezó a bañar en pastel en la boca así Y después me lo embarraba en los cachetes Y después me dijo un besito de ojo y me quitaba el pastel de los ojos con la boca Me decía, te gusta Ronaldo y yo, Ricardo Se ve que me habían dicho como me llamaba Pero entendían las cosas que me gustan No, fui a comer a casa de unos amigos Y comimos carne asada y al final... De hecho, todavía se me pegan los dedos Todavía se me pegan los dedos de tanto pastel Ay, güey Comimos pastel, güey Y llegó el pastel O sea, llegué con pastel Y un güey dijo ¿Por qué traguiste pastel? Y yo Porque es un postre delicioso, güey Es como comprarte un ganchito Y dijo Pero no es cumpleaños de nadie Y yo Y... Estamos reunidos amigos Tal vez es una buena idea Traer pastel Celebrar la situación con un poco de pastel, güey Un postrecito, güey Y no quiero sonar como la princesa que cuando se estaba muriendo de hambre la gente Dijo ¡Que comen pastel! No, solo digo que celebres la vida Eso es lo que quiero decir O que no debes tener un motivo, ¿no? No estoy hablando literalmente de pastel, o sea No veas por ti Ve por la diversión en la compañía Y... Y que tu vida sea un pastel Llena tu vida de pequeños pastelitos Y todo va a ser más agradable Poquito a poquito Poquito a poquito Me acaban de mandar una cosa de terapia que está... Rarísima Al principio no iba a hacerle caso Pero le hice caso Y está cabrona ¿Qué es? Ponte crema O sea, compras crema al pura, güey Y te la tienes que untar en el... No, no es cierto Te mandaron el ponte crema Para creer tu cuerpo, güey Está muy interesante ese Mientras te pones crema Y te sobas tus lonjas así A mí me mandaron ¿What? ¿What? Y suena como... Como Java de Hot moviéndose Te dices como te quieres Y te recuerdas que te quieres Entonces empiezas a preocuparte más... Más por tu cuerpo Y luego lo rellenas de pastel Pero tú cuando rellenas de pastel Y dices ¡Ay! ¡Me estoy rellenando el hocico de pastel! O sea, lo que dices ¡Mmm! ¡Qué buen momento! Pastel, güey ¡Mmm! Pastel, güey Ajá Sí Voy a disfrutar este momento Pastel Y tengo un amigo que tiene esta creencia Que es... Eh... Yo todo lo que me como Pienso que me hace bien Yo también O sea, es una teoría que va un poquito lejana Y no estoy diciendo que así sea Pero él me dice ¡Wey! Yo me como algo, güey Y yo pienso, güey Que me hace bien, güey Todo lo que me estoy comiendo A mí me hace bien, güey No digo que piense de esa manera Este güey es muy delgado Mi hijo de la chingada, güey Pero piensa así el cabrón Entonces, el güey razona Cada vez que se mete algo a los hicos Le está haciendo bien No estoy promoviendo que se estén metiendo Cómo va hasta los hicos Sino que Cuando aparezca el pastel No digan ¡Ay! Es que yo me lo tengo Mañana me lo van a cobrar En el ejercicio O en la dieta ¡Ay! Pastel Disfruta la vida No pensar en las consecuencias Que solamente Estás pensando Que son consecuencias para ti, ¿no? El fin de semana Nos pasó algo muy cagado A mí y a mi morra ¿Qué les pasó? Fuimos a comer a... No, te sirven como espadas Ah, de esos randos brasileños Que el mesero te habla en portugués Ajá Que dice como ¡Gusté fraguiña! De ¡Ay! ¡Para de mamar, güey! ¡Para de mamar! ¿Les sirvo fraidoña? Sí, sí, sí Sí, sí Tráeme la picaña Que aparte esconden la picaña La picaña siempre la esconden La picaña la traen así como escondida Así como si fuera un tesoro antiguo, güey Oigan, ¿nos puede traer picaña? Tal vez todavía no se la merece No nos han demostrado su verdadero amor por la carne Tráiganos la picaña Es una parte deliciosa de la carne Que en las espadas sabe más rica Ajá Que en todos lados Tráeme la picaña Ahorita Y te traen picaña Y ya llegó la picaña Y todos ¡Eh! Picaña Nos puede traer más Si en media hora Entonces Tráeme la picaña Tráeme la picaña todo el tiempo, güey Espérate Antes de que llegara la picaña No, espérate Vamos a llamar un ratito el tema Ok Vamos a llamar un ratito el tema ¿No te cagas cuando sacan cosas para llenarte? O sea Es a lo que voy Ah, ok, 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 ok Adelante, perdón, perdón Continúa, perdón Es a lo que voy Volteaba y le decía a Maggie No caigamos en la trampa No caigas en las trampas No caigamos en la trampa Y llegaba Es súper gordo, güey Yo la veía Y estaba toda mi familia Pues comiendo, ¿no? Decía No caigamos en la trampa, ¿no? Porque te entra A ver Para la gente que no ha ido a Buffet de espadas Entras Y lo primero que te dice Bueno, no es Buffet Lo que sucede es que Pagas como un madrazo Sí, pues comiendo Buffet O sea, pagas comida por todo Ajá Pero pagas algo Y lo que van haciendo es que Te van llevando Güeyes con un acento brasileño falso Cortes de carne Que Ellos parten Y tú lo vas a agarrar Y tú lo agarras de una espada Muy excéntrico el perro Se inventó unos ochenta Obviamente, ¿no? Como que un güey emperico dijo ¡Traigan espadas! ¡Clávelas en la mesa Y comemos carne de ahí! O sea, suena muy ochentas Muy Las Vegas No me suena ni brasileña la idea, güey Digan que es brasileño el pedo Para que suene distinto Que hablen en brasileño los güeyes Estás loco Y hasta que Pero te Antes de eso te dicen ¿Quiere algo del Buffet? Tenemos Tenemos ensalada Carnes frías Sushi Y te tientan Y tú ¿Pan? No No me lo voy a caer, idiota ¿Qué esperas? ¿Que caiga? No No Me encanta tragar carne Me mama tragar carne Me fascina No No comí hoy Desayuné bien Y decidí no comer Por eso llegamos aquí a las siete y media de la noche Porque vengo a devorarme tu restaurante Las próximas dos horas Dos horas seguidas voy a meterme carne al hocico Hoy la casa pierde, hijos de la chingada Así que vende tu Buffet por el culo Y tráeme la perra picaña Y siempre es Y no, y apuérdate, güey Hay muchas trampas ahí, güey Sí, a ver, platícanos de las trampas Una vez ¿Sabes qué me tocó sacar? Una espada con bolillos, güey ¿Quiere bolillo? Chinga tu madre Como un bolillo allá de mantequilla De ajo, de ajo ¿Quiere pan de ajo? Chinga tu madre, güey Ponle carne a eso, no bolillos, güey Traeme picaña El cocainómano en Las Vegas A el que se le ocurrió esto en 1980 Está emputadísimo contigo, güey De que le pusiste un bolillo, güey ¿Dónde está tu glamour, güey? Está diciendo desde el cielo ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Yo ponía carnes Y tú pones ya panes, güey No, o siente un raro en el corazón Y dice ¡Oh! Fue todo el brinco con 1880 Y no, no sabe que hay un güey en México Poniendo bolillo Donde se le ocurrió poner carne Bolillo Vi una vez Espérame Señorita, por favor Ya tráiganos la carne No vamos a caer en esto ¡Ah, sí! ¿Quiere pollo? Le traemos salchichas ¿Quiere salchichas? Tiene que poner su semáforo Primero en verde ¡Ah, hija de tu puta! ¡Ah, no más! Bueno, eso sí es regla básica Entras y giras tu papelito Hay un papel... Esta es otra mamada Que necesitas hacer Te dan un papelito Que está rojo De un lado Y verde del otro Esto es verde de los dos lados Perdón, pero Rojo de un lado Y está como que En portugués Dice como Sim, por favor Ajá Y en portugués No, gracias Es no, gracias Entonces el otro lado Es como No, gracias No, gracias Y entonces te empiezan a llevar Que la ensalada Ya sabes ¿Ensalada? No, ¿a cuál fuiste, güey? No, no, no Qué poca madre A uno que está en Polanco Bueno, también Si vas en domingo Híjole, ya ¿Qué le pasó al episodio de hoy? Empezamos hablando de política Y estamos hablando de tips Para comer en restaurantes de carne Y nos vale verga Nos vale verga La vez pasada Fuimos muy dramáticos Hoy seremos estúpidos Sí, sí Hoy vamos a hacer que no caigan En las trampas De las... Hoy Hoy les vamos a ayudar A no caer En los restaurantes En las trampas De... ¿Qué hacen los restaurantes Para ganar más dinero? Ustedes están protegidos Gracias al manto de Neurosis y Ánimo Tropa Cuando ustedes lleven a su familia Les vamos a dar los tips Uno Tip uno No vayas en domingo Están atendiendo a mucha gente Spoiler alert Todos quieren picaña Esto se está zafando Y me voy a servir un saquecito Porque ya se puso bueno el tema Estábamos... Listo Se puso... Es que voy a decir la verdad Sentí que no traía el ritmo hoy Neurosis y Ánimo es una vibra Es un ritmo Es un flow Y hay veces que Se mueve de día la grabación Porque no está... Ese flow No se está sintiendo Y como que con tiempo digo ¿Sabes qué? Hoy no hay flow Y hoy me dijeron Te chingas Mañana no podemos Así que... Así que le metes flow Y se puso bueno el flow Tips Y nos servimos un saquecito Primer tip Para este... Ganarle a los restaurantes No vayas en domingo No vayas en domingo Ve un lunes en la noche Ve un martes en la noche Sí Y... Esto es un mal tip Que no aplica Para ningún otro momento en la vida Más que para la ironía De esta broma ¿Viste cómo nos tenemos Que tapar el culo ahora? Dije tapar el culo En referencia a... Ya la tapada de culo Tapada de culo No me gusta que diga Tapar el culo Ese día no comas O come ligero No digo que no desayunes Toma mucha agua Toma mucha agua Mucha agua Toma un refresco antes de entrar Bueno, cuando llegues al lugar Tómate un refresco Porque el refresco te va a hinchar la pancita Y... O llévate uno en la bolsa Porque están carísimos Porque los chescos Allá adentro Están bien caros Y ya no quieres pagar más cosas Porque... Porque de repente... Créeme que la picaña No es la única carne Que clavan ahí Con una espada Y hay otra Cuando llega la cuenta Porque yo nomás veía Que mi sobrina Decía que no Y que no Y que no No, sí Tráganle Hubieras pedido menú de ensalada Es que está rojita Es el chiste ¡Traga! Cuesta... ¿Cuánto cuesta? De repente cuestan como 500 por persona O 700 por persona Más o menos Por eso tienes que ir a ganar Más sin barro que otro chesco, ¿no? Por eso tienes que ir a ganar Entonces cuando te digan ¡Eh, me gusta! Te van a llevar pan con queso Y unas cosas así Plátano Ajá Le traigo plátano Papas fritas Pan Pan de queso Sí, les dices Esto está muy bien, señorita Pero... Le puedo hablar a los caballos de las espadas Para que me empiecen a traer carne ya, por favor De la manera más atenta lo pide De la manera más atenta Háblenle a los caballos de las espadas Le puedo hablar al señor Que está allá repartiendo carne Que se venga, pero ya Y entonces empiezas a conectar con ellos Cada vez que vienen Estableces una conexión con ellos Le dices como ¡Ey, fray, guño! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, carnal? ¿Ok? Entonces ya le dices como ¿Cuándo sale la picaña, güey? ¿Cómo va la picaña? Realmente lo que importa es la picaña Y otra que no me acuerdo cómo se llama Hoy voy a cenar eso Yo salivando desde que empezamos a hablar del tema Hoy vamos otra vez a las espadas Hoy vamos a las espadas Aquí unas fotos Así para que vean que sí fuimos Yo invito Y entonces Y bateas tentaciones De repente te van a mandar pollo De repente te van a mandar un pollo envuelto en tocino De repente te van a mandar lo que sobra de la picaña Ahí bañado en ajo Como cosas así Le dices ¡No, no! ¡No! ¡No! Y sigues tragando Y tragas Y tragas Y tragas Y tragas Y tragas Y hay un momento en el que te sientas Y lo pones tantito en rojo No Lo sigues dejando Ah, tú sí lo dejas en verde Lo dejas en verde Y te les quedas viendo Y entonces empiezan a traerte cortes Pero ya empiezas a batearlos Bateas, 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 bateas Hasta que llega picaña O sea, hasta que llegan y te dicen ¿Qué es lo que quiere? Eso lo he Así he vencido dos veces ¿Qué quiere? O sea, como ¿Qué más? Ya entendimos Ok Usted ganó ¿Qué quiere? Entonces le dices ¿Me puedes traer más de esta y de esta? Y entonces empiezan a traer específicamente La carne que quieres No la que está en turno Si vas en fin de semana Te va a tocar la que está en turno Planalo entre semana Y toma un chingo de agua después Porque la La digestióncita Y la cantidad de sodio Que tiene esa carne Ahí te encargo, papacito Ahí te encargo Mucha gente recomienda Acompañar estas cosas Con un vino Con una cerveza Yo digo que La gota Se fortalece Si tú te estás tragando Una carne con una cerveza Si quieres tener un pie de balón Si quieres tener al día siguiente Un pie de balón Y que se te marque Cada vez que Te quites el cubrebocas Y se te marque Güey Deshidrata así A tu pobre cuerpo Pues sí Dale agua Güey Y traga tantita ensalada Sí Traga tantita ensalada El único que estaba bueno Era la La ensalada de Manzana Estaba buena Estaba buena Estaba buena Muy bien Un poquito Nomás así como que para Como para hacerte amigo del mesero Y decirle Oye ya mándame la picaña Ya te agarré un poquito de esto Ahora sí ya mándame la picaña No soy No soy muy este Devoto de esa charola Que traes ahí Llena de ensaladas Tráete la proteína Ahí están los tips ¿Tips? Ah, güey Sí Oye, vas a ir con el gastro Voy a ir con el gastro entero Luego sí Ya lo había dicho aquí, ¿no? Que a mí me dices Pizza de alitas Sí Y chela Y no No, yo pienso Agruras No, con permiso Eliges tus batallas Sí, siempre Siempre es muy importante Elegir tus batallas Siempre es muy importante Elegir tus batallas Gran ejemplo de elegir las batallas No, llévate tu puto pan con queso, güey Tráeme la picaña Tienes que elegir tus batallas siempre, güey Entonces eliges de manera sabia Tus batallas Y una de las batallas que elijo Es cada cuando comer pizza Porque soy intolerante a lactosa Y cuando como pizza No tomo chela Porque las cosas se descontrolan Las cosas se descontrolan en mi estómago Entonces voy a ir al gastroenterólogo Porque me dijeron Sí, Richi, está bien O sea, está bien que tengas un estómago débil Pero ya, ¿qué pedo, güey? O sea Pues es que ya también ¿Cuánto te aventaste comiendo ñam, ñam, brother? Ah, sí, ñam, ñam también Este, fue muy fuerte para el estómago, güey Lo estábamos platicando el otro día ¿Te acuerdas que estabas diciendo Que pues de repente Había tanta comida Que decías Ay, güey, tengo que seguir comiendo Sí, güey De repente servían mucha comida A los del lugar ¿Qué tal? Ya hablo como ya Un proyecto desaparecido Servían mucha comida A los del lugar Y era como No, habíamos pedido menos Pero como veían cámaras Servían más Y a veces Los invitados No comían tanto Entonces Pues es un programa De comida Y hay comida ahí Entonces Es cuando más comida Tienes que tragarte Y cuando hicimos el intro En el que me aventaban comida Procuramos como rescatar todo Y comérnosla Y siempre procurábamos Tragarnos toda la comida Está bien chupo Porque todos los de producción Entramos y Ajá Y todo el mundo Le entraba a tragar Y cuando grabamos Con Con Bad Bad Not Good Una de mis bandas favoritas Unos canadienses Súper hippies Ese día No se acabó la comida Y el baterista De Bad Bad Not Good Me dijo ¿Qué va a pasar Con la comida? ¿Quién se va a comer? Le dije No te preocupes Al crew Le encanta Entrar a comer Después de que grabamos Se acerca El productor Entonces Rafa Y digo Rafa Este Acá está la comida Y justo Así Lo que nunca Lo que nunca El rey me hace El rey me hace Y le da la vuelta Y se va güey A parte No es una expresión Internacional ¿Sabes? No había como decirle Ah sí Dice que ahorita Se la va a comer güey Que la van a poner En una bolsa Y que nos la vamos A cenar en el hotel No el güey solo lo hizo Y se dio la media vuelta Y me dejó con estos güey Así de wow güey Que buen crew Además de contaminar Comida eres un pinche Mentiroso de mierda Y veníamos hablando De eso Como que Aprendes a tener Ese flow de trabajo Y De igual manera Lo aprendes para los shows De igual manera Lo aprendes para Hablar en Un pinche podcast Que En la pandemia Los Los tiempos Los tiempos de trabajo Nos frenaron Se sumó Que la gente Estaba triste Estaba espantada Entonces Y obviamente Había menos trabajo Para muchos Para otros Afortunadamente Hubo banda Que tuvo trabajo Durante toda la pandemia Felicidades por ustedes Pero Es normal En este proceso Tampoco es una Para que se pasen Con bandera y huevones Pero Es normal En este proceso Ir desempolvando Poco a poco La máquina Estamos desempolvando Poco a poco La máquina Este año Ya empieza a mostrar Este Un poco de esperanza Un poco de luz Ya empiezan A ver un poquito de luz Ya empieza a ver cosillas Se empieza a ver actividades Se empieza Allá en el norte del país Se empieza a ver un poco de luz Si Se empieza a ver ya Este Pues todo mejorcito Todavía los cines Están cabrones Fui al cine Yo también ya fui Y estaba vacío Le dije Los Nachos Están agotados Y le dije Disculpe Y los Nachos Y me dijo Se fueron de vacaciones Y se empezó a cagar de risa Con otra morra Porque ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué más queda? Mejor nos divertimos Con el tema Estoy bien cabrón Que el chavo Que trabaja en Cinemex Se quedó a ver la película Conmigo Pero Pero No se sientan Mal Si Sienten que la carga de trabajo Está siendo un poquito más abrumadora Que la que existía antes Porque Es una realidad Que el Que el año pasado Nos frenamos Y nuestro cuerpo Estuvo prácticamente obligado A estar frenado un año Prueba de ello Es que esto ya lleva Este podcast ya lleva Un año Empezamos en ese sillón Y Y nada Está bien No se sientan Que están siendo inútiles No se sientan Que están siendo pendejos Están recuperando Un ritmo de trabajo Están empezando a hacer Lo que hacían antes Y A todos nos pasaron cosas A unas más pesadas A otras menos pesadas Durante el año pasado Y no es como que puedas Volver a asimilar El 2021 Como si Listo Venga Todo normal Exacto Cuando Realmente No sigue todo normal Entonces Sigue costando trabajo Porque ya tienes Una mayor Cantidad de trabajo Pero tienes Prácticamente menos experiencia Me pasa a mí Cuando hago entrevistas Me pasa a mí Previo a los shows Que me pongo más nervioso De lo que me ponía antes Porque claro Llevaba casi 10 años Acostumbrándome Acostumbrado a hacer esto Entonces ya era un león Que sabía domar Ahorita estoy a punto De dar un show Y estoy Voy a entrevistar a alguien Y estoy Porque se detuvo Ese Ritmo de trabajo Y se está recuperando Poco a poco Y está saliendo Poco a poco Y creo que en su momento Creo que lo externaste También aquí Y es muy real Cada quien la vivió A su forma Y no porque veas Que el güey Al lado estuvo Trabajando un chingo Y tú no No tienes por qué Mortificarte Y decir No mames Yo no trabajé Como él Yo no trabajé Me tocó No te tocaba O sea Tal vez esta persona Desde su casa Pudiera trabajar Tal vez nosotros Desde nuestra casa Podíamos trabajar Pero nuestro trabajo Sí influía más El poder estar con gente ¿Y qué hicimos? Pues tuvimos que Quedarnos en nuestras casas Y esperar al momento En el cual pudiéramos Podernos activar un poquito Y así fue Y ver como garajos Le hacíamos Ajá Y la gente Se está activando Poco a poco Igual no se molestan O no se sientan mal Si ven que alguien Ya está activado Y ustedes no O sea Si ves que Hubo gente que la pasó Fantástico en 2020 Un amigo decía como Fue mi año favorito Porque me caga salir De mi casa Y casi no me gusta La gente Nunca la había pasado Tan bien Para mucha gente Fue un mejor año Y es más fácil Para ellos Poder verlos Retomar las cosas Que hacían antes A Probablemente Como te estés comparando Tú Entonces Simplemente O tú estás en el lugar Donde dices ¿Qué pedo esta persona No está dando su 100 No está dando su 100 Porque no está al 100 Estamos recargando Todos Está la gente así como Volviendo a Entender qué pedo Está la gente volviendo a Ver qué Chingados Va a suceder Y cómo va a suceder Y qué va a pasar Todavía hay incertidumbre Todavía hay gente Espantada por las vacunas Entonces no es como que Ya empezó el 2021 Y las cosas cambiaron Vamos poco a poco Y el proceso va a ser largo Pero Mientras no se sientan mal De Ir atrás O no juzguen A los que están Un poquito más atrás Mejor Vayan a comer carne De una espada Y esperense la picaña Y coman pastel Si se les presenta En la vida Coman pastel Sin miedo Y en cualquier momento Pues va a llegar La picaña En cualquier momento Va a llegar la picaña Simplemente hay que ser pacientes Ahí está la analogía Ahí está el otoño esquinka Tranquilo Eventualmente Llega la picaña La picaña es la vacuna La picaña es tu trabajo La picaña es esa oportunidad Que estás buscando La picaña es esa campaña Que quieres que se cierre La picaña es ese título Que ya te urge que te den La picaña es volver a clases Híbridas Me encanta el término híbrido Suena como O ese sueño Que nunca has podido hacer Porque el trabajo Te lo impedía Y pues bueno Ahorita es momento De poderlo empezar Es momento de empezar A aguantar por la picaña Güey Y claro que te vas a matar De hambre un rato Y te van a decir Eh ya le traemos Ya le traemos ensalada Y vas a querer comer Y vas a decir No 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 Voy a tener que sacrificarme Y voy a tener que pasar hambre un rato Porque estoy esperando la picaña Pero cuando llegue la picaña Voy a ser el más lleno de todos Voy a estar lleno La voy a saborear como nadie Y ya hemos hablado de esto aquí De los sacrificios que de repente implican Mucho que de repente tienes que ir Cuando inicias algo por tu cuenta O cuando estás bajo algo laboral Que es muy pesado Tienes que ir y te tienes que alejar un poco Lamentablemente de las cosas que te gustan O de gente con la que te gusta estar Pero es para un bien a futuro Es para que luego llegue la picaña Y te puedas sentar con todos en la mesa Y digas ¿Qué creen? ¿Qué? Solo nos van a traer picaña Ya arreglé las cosas Y solo nos van a traer picaña Eso es perseguir el sueño A muy largo plazo Y hoy hay picaña para todos Hoy hay picaña Y el pastel de chocolate Tiene forma de picaña Así que espérense tantito Y guarden un poco para el pastel Porque es importante Celebrar con pastel Y cualquier día, ¿no? Es correcto Vamos a celebrar con pastel Nosotros El próximo episodio Es el próximo Es el 50 Entonces El día Lunes 19 Ustedes van a poder presenciar La grabación de un Neurosis y Ánimo Que va a salir precisamente El día 21 Simplemente asistan al W139 Los boletos están en el link Son muy poquitos lugares Muy, muy poquitos lugares El precio está un poco elevado Pero Se va a ir a fundación Porque así somos en Neurosis y Neurosis y Entonces sí Van a poder ir el lunes Presenciar como grabamos Un Neurosis y Ánimo Que es Esto Pero con unas cámaras Van a poder estar ahí Yo no sé cómo va a participar Rodrigo ¿Vas a ser una voz ahí Como Big Brother? ¿O por fin te vas a apretar Tus huevitos Y vas a salir en pantalla? No, me voy a poner tu traje Que nunca has utilizado De Minion Ah, ¿vas a estar de Minion? ¿Vas a estar de Minion? Ok, viejo ridículo Vamos a estar cotorreando Con la banda, ¿no? Va, pues vamos a cotorrear Con la banda de Neurosis y Ánimo Neurosis y Ánimo Neurosis y Ánimo Ay, nos mandó Eddie Calam Una carta que dice Que nos quiere agradecer Por todas las veces Que saqué A él y a su hermano Una risa Nos queda claro Que la comedia sanadora Obby El año pasado No fue muy difícil Pues Perdió un ser cercano Lo lamento muchísimo Pero Gracias A contarlo Que me pasaba Ocasiones Que En forma de chistes Fue que pude superarlo De alguna manera Ok, lo contó varias veces Hasta en forma de chistes Lo superó Y hoy te doy las gracias A ti y a todos los comediantes Por mostrarnos Que reír de una tragedia No está del todo mal Muchas gracias Por todo Yeah Mi hermano Muchísimas gracias Sí De eso se trata La comedia Bueno Es la recomendación Que el comediante Muchísima gente No la toma en cuenta Y está bien Porque es como Tener otra Otra vibra Pero Esa es La idea Esa es La idea Por la cual El comediante Trabaja Que es En la Desgracia Poder encontrar La comedia Mi mamá dice Los mejores chistes Se cuentan en los funerales Eso y sí mamá Eso y sí mamá Y a lo que se refiere No es que a los mejores Cuentan chistes Se cuentan en los funerales Sino como que Estás en una situación De tal dolor Durante tanto tiempo Que si hay un grupo De personas Que sabemos Asimilarlo De manera distinta No estoy diciendo como Seres perfectos Pero si ustedes Son esas personas Que saben como Encontrar el Momentito de comedia Y lo pueden crear Este momento incómodo Que luego va a ser Muy hilarante O Van a echar una buena Carcajada No siempre O estás platicando Lo que sucedió O lo platicas Si sale algo cagado O a raíz de eso Sale algo cagado Si he contado aquí La del ojete de Chumel Que fue Si no de Es viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 Y el lunes Sería 10 O sea hoy es Viernes 7 de mayo Le decía yo Hoy es viernes 7 de mayo Me dice Que ya escribimos eso Me dice Te parece lunes Y yo Si es que es viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 Lunes 10 de mayo Lunes 10 de mayo Y el culero El culero Me empieza Me empieza a decir Como Ah ya Ah es que tú Tú si tienes día de las madres Claro Tú si puedes Sembrar día de las madres Yo no puedo Porque a mí La mía me la arrebató El cáncer Entonces ya no puedo Si puedes crear Muchísima comida A través del dolor Y les digo que esto Es como un acuerdo Que haces una vez Que entras a participar Ya está disponible El roast de la hora feliz Yo estuve presente Como en el público Entre las 3200 personas Que se cagaron de risa De humor Obscuro Humor Fuerte Fuerte Humor negro Bromas pesadas Que si bien a mucha gente Pueden incomodar O lastimar Si a ustedes Les gusta echar Como una buena carcajada A través del dolor Entrenle al formato roast Y van a poder ver Como muchas veces El dolor se puede traducir En comedia De una manera Irónica Divertida Y mientras uno se sepa Llevar Y aguantar Está disponible ese formato Y bastante Bastante divertido Dense el roast De la hora feliz Y piensen en Cuantas veces Se pueden roastear A ustedes mismos Para bien Porque cuando tú Te burlas de ti mismo Es cuando los demás Se pueden reír contigo Si tú haces una situación Si sucede una situación En la que La risa Está apuntando Hacia ti Y tú no te sabes reír De eso que está apuntando Hacia ti Sino que te enojas Bien diría mi abuela El que se enoja Pierde Entonces tú tienes que ser El primero En la situación de molestia En la situación de frustración Etcétera En decir Si estoy de la verga Pueden reírse Y dejar que el roast Suceda tantito Y creo que una Hay que saber diferenciar En cuanto alguien Lo está diciendo Con un afán De molestar O de decirlo realmente A cuando es Comedia Si la diferencia Entre el dolor Y como te lleves Con alguien Y Pero si definitivamente A ti Como ese día Chumel Porque Chumel El que se estaba riendo Yo estaba así Ya Chumel Por favor Chumel el que se estaba riendo El pudo traducir A través de su dolor Oye yo no tengo Un 10 de mayo En el calendario Porque no tengo mamá Pero si tengo este chiste Que te va a hacer sentir Incómodo Que divertido No we Y es Y es el hijo De la persona Que me contó Que cuando estaba Su mamá En la cama del hospital La mamá le decían Como mamá ¿Cómo sigues? Y de repente le hacía así Para fregarlos O sea ¿Cómo sigues mamá? Ah ¿verdad? Entonces Es el humor De cada quien Pero si Definitivamente Como bien dice Mi estimado Eric Callum Reír de una tragedia No está del todo mal Dejando claro Que la tragedia Es la tragedia Y como bien Lo dice Rui Aedo Estoy Haciendo un chiste De esto Porque ese tema Me da miedo Ese tema Me lastima Y la mejor manera De poder solucionarlo Y atravesarlo Es haciendo un chiste Y así me puedo reír De ello Eso para mi Es la ecuación perfecta De comedia Perdón No es Rui Aedo Ya es Ruth Ay se me olvidó Perdón 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 Bueno Ahora se identifica Como mujer Cosa que Aplaudo Y Sabes que me encanta Que me vale Madres Yo te acuerdo Quien me preguntó Que si quien era gay Dije No se Y tampoco me interesa Y si alguien De 30 años Ya puede pensar así Me da mucho gusto Porque entonces Toda la siguiente generación O sea Piensa en los weas Que son 10 años Menores a nosotros O los weas Que son 20 años Menores a nosotros Ya no va a ser un tema eso Ya no va a ser un tema eso Me emociona pensar eso Si Es largo Es un proceso difícil Y siempre lo hemos dicho aquí Se tienen que morir los dinosaurios Pero a mi me emociona Saber Que en futuras generaciones Ese tipo de Discriminaciones Van a desaparecer Porque ya ni siquiera Vas a tener que salir del clóset No vas a tener que preguntar Oye Y el es gay Obisexual Porque El es lo que se le de La pinche gana En un futuro así Te la vas a quedar Viendo a una persona Y no le vas a hacer ojitos Lo que sea Y como sea Nada más Deja que la gente Se identifique Y haga lo que se le de La pinche gana Deja que la gente Deja que la gente Se coma su pastel ¿Verdad? Hoy comimos pastel No agarró el cumpleaños Y dijo Siéntense No agarró y dijo Ahora todos Siéntense Ya les partieron su rebanada Siéntense Y observen Como como pastel Y ustedes no No dijo eso En ningún momento ¿No? Todos disfrutamos pastel Ya Y que divertido Y disfruten su picaña Y disfruten su picaña Disfruten su carne Donde quieran Como la quieran Por donde quieran Que no les pinches Digan que hacer Siéntense felices Siéntense orgullosos Y Recuerden eso La comedia Muchas veces viene Desde un lugar De dolor o tristeza Pero una vez Se convierte en comedia Que divertido Como lo dice Doc Stanhope Make fun Hacer divertido El tema Make fun Agarré un tema En I make fun La traducción Sería como me burlé Pero en inglés Es make fun Lo hice divertido Creo que no lo puedo Haber dicho Mejor El señor genio Doc Stanhope Y Tengo que averiguar Como se llama ahora La persona antes conocida Como Rui Aido Una mujer a la cual Le tengo muchísisísima Admiración Por su trabajo En guionismo Y por las cosas Que dice en escenario Un shout out Cámara Y Pórtense chido Tomen mucha agua Hidrátense Hidrátense Tomen vitaminas Vayan al gastroenterólogo Si es necesario Que más Coman frutas y verduras Lávense las manos Lávense las manos Si Si Ya cuando las sientan Así como No 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 Cada vez que puedan Lávense las manos Cada vez que Lleguen a un lugar Lávense las manos Cada vez que van a tocar algo Lávense las manos Lávense las manos Un chingo Lávense las manos Un chingo Y si entran al baño Y utilizan su celular Eh Láven su celular Láven su celular también Si Agarren unas toallitas Desinfectantes Y desinfecten su celular No lo digo yo Hay un dato que sacaron Que los chingos celulares Tienen caca en la pantalla La banda Se limpia el culo Y toca la pantalla Del celular No voy a entrar En profundidades Creo que tengo Una nueva sección De neurosis de ánimo Que voy a hacer Cada semana Entregarles una de mis Neurosis O una de mis cosas De talk Esa es una de ellas Su celular tiene caca Seguramente Seguramente Tiene caca su celular Es muy probable Que tenga caca O sea porque si ustedes Dicen No yo me lavo las manos Y no lo saco en el baño Etcétera Alguien más Eh O le bajas Eh O le bajas y salpica Bajas Alguien más Eh Tocó caca Y luego tocó tu celular Así que también piensen eso Para cuando le pidan Su vaporizador A alguna persona Ajá O un toque de cigarro O un toque de cigarro Tiene caca Ajá Probablemente La estén pasando bien Todo previo Utiliza tus aplicaciones Previo El twitter previo Suelta el tweet previo Ya que vas a limpiar culo Se guarda celular Y Vámonos a lo serio Güey Que es Retirar el lodo Sobrante Y Salir del baño Lavarse las manos Retirarlo sobrante Lavada de manos Bien lavada Vueltecitos así Y vámonos Y se armó Y literalmente vámonos Este ha sido uno de los Neurodiciánimos más Bizarros que ha habido Pero como me divertí Y como te quiero A ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a todes Y a todes Muchísimas gracias a la tropa Que nos escucha Nos vemos El próximo lunes En el W139 Y los que no Lleguen Para festejar el primer año Así que pónganse listos Porque son Pocos boletos Para que nos puedan acompañar Y los que no lleguen Pues lo ven el miércoles O sea Tampoco Tampoco es gran tema Pero se van a perder De las sorpresas Bueno Lo van a ver el miércoles O sea Los que no Güey Yo Yo quisiera estar ahí Tú 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 Estás siendo muy grosero Con una persona Que está viendo esto En Monterrey En Tampico Así Pues bueno Claro que iría Si fuera en mi ciudad Le mando un mensaje Y le mando un regalo Por cierto ¿Me puedes pasar el agua De la alberca? Este Obviamente va a estar Ese lo vamos a regalar Hermosa activación Vamos a estar regalando El agua de la alberca Solo que Me mandó un mensaje La persona que me enseñó El video Y me dijo Pues sí Esto es lo que pasa Cuando envasas agua De la alberca Ya se está poniendo Verdecita Ahí vamos a regalar Las dos Sus aguas de la alberca Y Con mo Con mo Integrado Con pellejos De un señor Qué asco Güey Guácala No se olviden De la banda Se les quiere tropa No se olviden de la banda Y recuerden que estamos disponibles Todos los domingos A las 11 de la mañana Con episodio con invitado Y nos vemos aquí Todos los miércoles A las 8 y media De la noche Camarón Honeymoon Todos los domingos Todos los domingos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!